Vamos a continuación a hablar de rugby. Los cóndores lograron su objetivo, quedarse con el primer lugar de la carrera de las elecciones sudamericanas rumbo a la clasificación, a dos fechas de circuito mundial y al clasificatorio de Hong Kong. Objetivo cumplido para los cóndores, Fiji que brilló la genomonía de Córdoba Athletic en la Copa de Clubes, pero el buen presente de los clubes nacionales en la conferencia, todo ello en el siguiente resumen. Chile 28, Canadá 14, la ovación de todo el público para los cóndores. Satisfacción por la tarea cumplida, ese era el principal sentimiento de los cóndores de recibir su segunda Copa de Plata en el circuito sudamericano en el torneo de clubes del Seven Viña 2017. Chile logró su objetivo principal, quedarse con los cupos a las fechas del circuito mundial de Las Vegas, Vancouver y la Quali de Hong Kong, además de obtener el tofeo plateado en la definición ante Canadá, repitiendo el logro de Punta del Este. Para mayor mérito, el cuadro nacional lo hizo con un conjunto joven lleno de figuras de proyección, como Marcelo Torrealba, elegido el mejor jugador del torneo. Partidos que de repente no estamos tan acostumbrados a jugar, con un estilo de juego villano diferente al sudamericano y con niveles internacionales absolutamente diferentes, pero muy contentos por lo hecho, por el plantel hoy en día, la incorporación de los nuevos jugadores ha estado a la altura, tenemos muchas expectativas de lo que podemos seguir haciendo, ojalá con la clasificación a los circuitos olímpicos. Junto a Chile, Fiji se robó todos los aplausos. Los campeones mundiales y olímpicos lograron la Copa de Oro tras vencer a Argentina en la final. El talento de Amenón y Nacilacila y el Sibi, danza tradicional de los fillanos, se robaron las miradas y dan cuenta de la pasión de un país que vibra con el rugby. ¡Gracias! Nada, vinimos a ser protagonistas, vinimos a competir en este torneo y creo que lo logramos. Se nos escapó por pequeños detalles, pero bueno, eso son lo que marcan la diferencia en el Seven, así que como uno de los jugadores por ahí más experimentados en este torneo de la parte de Argentina, me voy muy orgulloso porque sé el crecimiento que hicieron muchos de los jugadores que vinieron acá a crecer, que son plataforma para futuros jugadores del circuito. Los argentinos de Córdoba Athletic, por su parte, mantuvieron su hegemonía en el torneo de clubes tras lograr el oro a costa de esta francés para obtener el bicampeonato, meritorio lo de los galos, que avanzaron desde la quali al duelo decisivo. Fue un buen partido, creo que fue, se caracterizó por el rigor físico y la dureza y las perezas de este equipo chileno muy bueno. El buen papel del cuadro de Colonia marcó la tónica de la jornada. Los equipos chilenos se hicieron presentes en todas las finales. Old Jones y Old Reds se quedaron con bronce y plata respectivamente. No hay mano, acá quizás por el tema. Y aquí se van nomás Vallejos, para Old Reds. El balance de los organizadores fue altamente positivo. El colorido del público, el buen nivel de juego y lo impecable de las instalaciones del Colegio Macay recibieron elogios. Es sorprendido gratamente por el marco del público, por la organización, por la calidad del evento. La verdad que los equipos han estado muy competitivos todos, así que la verdad que muy bien impresionados. Hacer un circuito subamericano, juntando Punta del Este con Viña, ha sido un éxito muy grande, un aporte importante de Sudamérica Rugby. Hay noticias de que se va a seguir potenciando a nivel del norte, como a nivel del sur. El mejor rugby seren del continente se ha despedido de Reñaca, pero con la promesa de que el 2018, el Seven Viña seguirá siendo el epicentro de la balada en la temporada estival.